Creo que de un fantasma me he enamorado Siempre vas y vienes y jamás te alcanzo Eres una obsesión que no da respiro Nunca sé si te quedarás, ya no aguanto más Eres un huracán que lo llevas todo Y yo aquí me quedo, tan perdido y solo Tantas idas y vueltas ya no resisto Si otra vez de mí tú te vas, quedarás atrás Un poquito de tu amor, dame vida por favor Déjame saber si al fin me quieres o te olvido Que de tanto verte partir, ay de amor me voy a morir Ay corazoncito que es lo que haré sin ti Un poquito de tu amor, dame vida por favor Déjame saber si al fin me quieres o te olvido Que de tanto verte partir, ay de amor me voy a morir Ay corazoncito que es lo que haré sin ti Vamos camina, avanza, avanza Un poquito de tu amor, dame vida por favor Déjame saber si al fin me quieres o te olvido Que de tanto verte partir, ay de amor me voy a morir Ay corazoncito que es lo que haré sin ti Creo que de un fantasma me he enamorado Eres una obsesión que es lo que haré sin ti Eres una obsesión que no da respiro Nunca sé si te quedarás, ya no aguanto más Un poquito de tu amor, dame vida por favor Déjame saber si al fin me he enamorado Déjame saber si al fin me quieres o te olvido Que de tanto verte partir, ay de amor me voy a morir Ay corazoncito que es lo que haré sin ti Un poquito de tu amor, dame vida por favor Déjame saber si al fin me he enamorado Déjame saber si al fin aprenderás conmigo a sentir Que de tanto verte partir, ay de amor me voy a morir Ay corazoncito que es lo que haré sin ti Déjate de vueltas, decídete por mí Ay corazoncito no me hagas más sufrir